Si sabe, 2000 hombres y 2500 mujeres. ¿Se quiere seleccionar una muestra de 135 personas? ¿Otra vez lo mismo? Mira, este muestreo de la teoría es certificado con la fijación proporcionada. ¿Cuál sería la composición de la muestra? Y ya, siempre lo mismo. Y ya, tú tienes que coger... Si tú coges personas al azar, no estás eligiendo mujeres y hombres, y viceversa, según las proporciones, ¿vale? Entonces, lo que yo tengo que hacer para elegir mujeres y hombres, digamos, ¿cuántos hombres tengo que coger de 135? Si hay 2000 hombres en 4500 personas, en 135 tendré que coger lo que me dé. Tengo que hacer la proporción de hombres que hay y multiplicarla por el número de personas que quiero elegir. Y me da 60 hombres. Y ahora, para saber las mujeres proporcionalmente a las que hay, tendría que elegir... 75 mujeres. Entonces, siempre es igual. ¿Cuál sería la composición de la muestra? 60 hombres y 75 mujeres. ¡Hala! Dice, ¿dada la población? 6, 8, 11 A. ¿Cuánto de valerá sabiendo que la media de las medias muestras de tamaño 3, obtenida mediante muestras aleatorias simples, es 10,3? ¿Cuánto de valerá sabiendo que la media de las medias muestras de tamaño 3, la madre que lo parió, no, de hacerlo. ¿Qué pasa? Pues habrá que pensar. Habrá que pensar, ¿no? Pero dice que las medias de las medias de tamaño 3... A ver, ¿cuántas medias de tamaño 3 puedo coger aquí? ¿Puedo coger? 6 más 8 más 11. 6 más 8 más A. Ya está, ¿no? 8 más 11 más A. ¿Sí o no? ¿Puedo coger más o no? No. Está ya, está ya. Entonces, te está diciendo que la media de estas tres medias es 10,3. Es decir, que si tú haces la media de estas tres, ¿qué sería? Esta, más esta, más esta, más esta, partido 3, te tiene que dar 10,3. Y despeja la A. Primera cosa que tienes que ver, que son medias de tamaño, son muestras de tamaño 3. Entonces, tienes que coger todas las combinaciones de tres elementos que hay. Que son estas tres. Y dice que es la media de las medias. Es decir, sería la media de estas tres números. Y la media de tres números es la suma de los tres números partido 3. Tenergo.